La UDP cuenta con una nueva forma más práctica y eficiente de inscribir Ramos. Este nuevo proceso será completamente en línea y en tiempo real. Cada curso que inscribas a través de tu portal quedará inmediatamente registrado en tu carga académica. La inscripción de Ramos se organizará por ventanas de tiempo. Podrás conocer tu ventana y las fechas que tienes asignadas para inscribir Ramos a través de tu portal. Una vez que conozcas la ventana de tiempo que te ha sido asignada, deberás ingresar al portal a través del sitio web de la universidad en la opción Accesos internos o directamente a portal.udp.cl. Luego ingresa a la sección Servicios, Inscripción de Asignaturas. Recibirás información de cada una de las fechas vía correo y a través de tu propio portal. Asegúrate de tomar todos tus ramos en la primera instancia disponible para obtener los cupos en los cursos que quieres inscribir. Te aconsejamos esperar siempre el mensaje de confirmación en la parte superior de la aplicación. Si necesitas apoyo en el proceso, puedes comunicarte con Mesa de Ayuda escribiendo al correo mesa.ayuda.udp.cl. Para más información, ingresa a estudiantes.udp.cl. Universidad Diego Portales.